Las consecuencias de la ley de cambio climático, las primeras consecuencias ya las hemos visto, las vimos el pasado sábado, cuando el gobierno vasco anuncia, por fin, finalmente, la renuncia a la exploración de gas en Subijana. Con el apoyo, en este caso en Gasteiz, de toda la ciudadanía en la calle empujando, ha sido posible dar este pequeño paso, que en realidad es un gran paso, porque supone defender y estar en la hoja de ruta de esa lucha contra el cambio climático. Eta importantea da, estatea, gainera. Suposit gaudela, es bakarrik legearen onartxarekin, baita, erakutsi dugulako, mugimendu sozialen eta elkarten laguntxarekin, eta bere aleginak, aurrera pena albidatzen dutela. Esta ley, además, también va a suponer un enorme yacimiento de empleo verde para Euskadi, un empleo sostenible, un empleo de calidad. Se impulsará la rehabilitación energética de edificios. La movilidad debe cambiar, obliga la ley a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener zonas de bajas emisiones. Por otro lado, la ley obliga a desarrollar una red de electrolineras, es decir, de gasolineras eléctricas, de cargadores eléctricos. Es una ley paraguas que promueve la aprobación de dos nuevas leyes. Una ley, precisamente, de movilidad sostenible y otra ley de reforma del sector eléctric. Otro de los aspectos que recoge la ley también es el apoyo al ferrocarril, pero al ferrocarril convencional, es decir, el apoyo de la movilidad baja de emisiones pone un acento en algo que para nosotros es fundamental y es lo que llamamos transición justa. Es decir, toda esta transición de un modelo alto en emisiones a un modelo que vaya en el año 2050 a la neutralidad total debe hacerse de forma justa, y esto es atendiendo a aquellos sectores que se vean perjudicados por esta transformación.